Bueno, seguimos probando el golf de KLH, americano, crossover externo, una obra de arte de Henry Closs con un break, de capacitores al aceite Vamos a probar Bego Sigala Con Philips totalmente plano Tú Que llenas todo de alegría y juventud Y ves fantasmas en la noche de traslucos Oyes el canto perfumado de la flor Vete de mí No te detengas al mirar Las ramas muertas del rosal Que se marchitan sin dar flor Mira el paisaje del amor Que es la razón para soñar Y amar Yo Yo Que haya luchado contra toda la maldad Tengo las manos tan desechas de apretar Que ni te puedo sujetar Vete de mí No te debo No te pido Me voy a tu vera Víjame ya Que pa' no comero Tu carne morena No me digas pa' ya que está No te quiero No te quiero No me quiero Si tú me lo viste Yo no te pedí No me eches cara Que tú me perdiste También la tuve Yo todo me perdí Que la madre que lo parió Bien pagado Si tú eres la Bien pagado Aunque tu beso compré Y a mí me subiste Por un puñado de panel Ay bien pagado Ay bien pagado Bien pagado Y te mueve Bien pagado Bien pagado Bien pagado Y te mueve Ale Y te mueve No te engaño Quiero a otra No creas por eso Que te traicioné No cayó mi brazo Me dio solo un beso El único beso Yo rolé Ay bien pagado